Cuando me preguntan cuándo fue mi última vez. Ya te digo, ya hace como tres años o dos años que no tengo relación con nadie, más que con un muchacho muy joven, que era delgado, muy guapo, pero lo dejé porque no me conviene. Un día llegó a la casa, él, y me dijo, vamos a cenar allá en la esquina. Está bien, le dije yo, ahorita, ahorita vamos. Pues yo, dije yo, pues yo me como una tostada porque yo no como mucho, yo me cuido. Y aunque no, ya hay veces que me como dos, muy buenas. Y él, desde que llegó, pidió cuatro. Y pidió un refresco. Y entonces le dije yo, oye, le dije, ¿por qué estás así? No, me dijo que me estoy quemando, vieja, me dijo, porque vengo bien mota. Chinga, su madre, dije yo. Entonces yo, yo no me acababa la tostada cuando él volvió a repetir. Pidió otras cuatro y otro refresco. Ay, cállate la boca, yo me desmayé. Salió caro el mayate. No, yo me desmayé. Me asusté. Te amo. Te amo. Gracias.